Estoy de regreso con la serie de Atrapando a Criminales Acabo de instalar un mod, si no has visto mis últimos videos, no importa Bueno, si velos, pero como sea te voy a explicar porque me caes bien Se trata, este mod, de que aparecen criminales en GTA V al azar, ¿no? O sea, si te gusta atrapar a la gente que hace el mal Y no solo quieres tú ser el criminal, puedes usar este mod Para activarlo, lo que hay que hacer es subirse una moto de policía o un coche de policía Si se fijan, en la parte de arriba sale Go to Duty O sea, ve a trabajar, lo activas Y cuando estás en este coche, puedes empezar cualquier misión O sea, la misión que quieras, te la envían Por ejemplo, aquí nos acaba de salir que hay una actividad de pandillas Vamos a presionar Enter, boom, listo Ya empezó la misión, es acá, con permiso ¡Epa! 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 ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¿Por qué están todos actuando así? ¡Quítate, tonto! Ahí está, listo Otra cosa que tienen que saber es que en este gameplay instale otro mod Ahorita lo van a ver, no sé si vaya a funcionar Tiene que ver con las pistolas y la sangre Vean, aquí está una actividad criminal Vamos a frenarnos ¡Ah! Ya lo controló la policía ¡Ey! ¿Qué onda con la gente? Está actuando muy raro en este gameplay Como que se están volviendo locos En este caso, yo no alcanzé a resolver el crimen Porque llegó el equipo de SWAT Vean Llegó el equipo de SWAT y lo resolví antes que yo Acaba de empezar otra A ver, vamos a ir ahora hacia arriba Si se fijan, la sangre está diferente Eso es algo de un mod que instalé De hecho, acaba de salir ese mod, ¿no? O sea, a ver cómo está Vamos a verlo en este canal Este es el mejor canal de la historia, güey O sea, qué onda Este canal tiene futuro, chicos Esto apenas va comenzando, chaval Hashtag chaval, ¿no? Con ese Vamos a ir aquí a la izquierda ¡Quítate! Ya me estoy desesperando Como que hay muchos coches Oye, está raro el GTA Acaban de matar a policías Me están saliendo aquí letreros Que están matando a la policía A ver, vamos aquí a ayudar Porque hay un equipo SWAT Yo también quiero ayudar Hay alguien aquí adentro ¿Qué? Están en este edificio los criminales Eso no tiene sentido Estos edificios no tienen entrada ¿Cómo pueden estar aquí? Ya entendí Están en el techo Tranquilos Vamos a buscar las escaleras Creo que están por el callejón de acá atrás Ya subí al edificio A ver Aquí hay un criminal Por favor, detente Es el Brian Brian, por favor No te queremos matar Ok Mueran, mueran, mueran Malditos criminales Ahí está Hemos despejado la zona De chacas Como que últimamente Hay mucho chaca En este No, no, no No te caigas, por favor Ah, casi me muero Vean Aquí mataron a uno De nuestros agentes Descansa en paz Ser policía es definitivamente Un trabajo difícil Vamos a prender las sirenas A ver si así la gente Me deja pasar Acaba de haber un homicidio Vamos a buscar ¿Qué está pasando? Ah, por cierto Chequen estos coches Si se fijan Son como coches De la segunda guerra mundial Los instalé Para el gameplay De la segunda guerra mundial Quizás hace como cuatro días Pero No me acordaba Y no lo puse en el gameplay Ahora ya todos los coches Están en el juego Como sea Creo que da igual, ¿no? O sea, se ve más chido Con coches así al azar A ver Hubo un homicidio Aquí en una de las casas De seguro Un problema entre familias, ¿no? Aquí viene un gordito Un gordinflas Un panzoncillo ¡Ey, señor panzon! Tranquilo Oye, ¿este está en calzones? Ah, no Pensé que estaba Ah, le puedes dar en la mano Si les das en la mano Les quitas las armas Y lo puedes arrestar ¿Ok? Eso es algo totalmente nuevo Estás bajo arresto, hermano Y lo puedes arrestar Dice Presiona derecha Para arrestarlo Lo estoy esposando Y lo tengo que llevar A la estación de policía ¡Wow! Eso estuvo bastante épico, ¿no? O sea, nunca había visto eso En GTA Vamos a subirnos a esta moto Con permiso A ver Súbete a la moto Llámate a tu amigo El gordito ¡Ey! ¡Súbete! ¡Súbete a la moto! O bueno, tal vez Me tengo que subir un coche A ver si se sube ¿Te vas a subir o no? ¡Sí! ¡Ya se subió! Al fin tenemos A nuestro primer criminal Y lo que tenemos que hacer Es llevarlo a la comisaría Que está justamente En esta parte del mapa Vamos a llevarlo A este chavito Que mató a alguien Junto con su amigo El gordo Pero el problema Es que yo no sabía Que los podías arrestar Lo que tienen que hacer Es darle en las manos ¿No? O sea, como dispararle La pistola Y ya que esté desarmado Se van a rendir Hay que dar aquí una vuelta Prender las sirenas Por alguna razón Hoy me está gustando mucho GTA, ¿no? O sea, como que hay muchos coches Hay mucha vida En la ciudad Si se fijan En los últimos gameplays Como que no había tanta gente No sé si tiene que ver Con los mods Que estuve instalando Antes de hacer este gameplay Porque antes de empezar A grabar Siempre me gusta Instalar nuevos mods Para que haya cosas nuevas En cada video O sea, que no siempre Sean los mismos mods Instalados O si es el mismo mod Que al menos haya Como diferente variedad En la ciudad Con permiso Estamos llegando A la comisaría Miren, aquí está El edificio De policía Lo que hay que hacer Es dejarlo aquí Con nuestros compañeros Bájate Listo Ah, ya desapareció Sí, desaparecen del coche Vamos a ir en primera persona Porque se ve muy padre En primera persona Ok, vamos a aventar Una de estas Listo No, no, no A ver, vamos a acercarnos Un poco más Listo Ahora sí Voy a detonarlo A la cuenta de tres Una, dos Y Babum Eso es lo que llamo Un babum Oh, alguien me está disparando Otros chuacas Están llegando pandillas De la nada Te llegan pandillas Y te empiezan a matar A ver, vamos a ver Si le puedo dar en la mano Ah, no, vean Aquí no pude Como que no se puede Con todos los personajes O sea, como que De repente sí puedes Y de repente No puedes desarmarlos A ver Oh Muere Me atropellaron Porque la gente Me atropella Estás bajo arresto Pelonchas Son pandillitas Alguien me dispara No sé de dónde Me están llegando Muchísimos criminales ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? Ahí está, ahí está, ahí está Oye, ese era CJ ¿Qué hace CJ aquí? Es CJ Creo que era CJ No, es broma No es CJ Pero estaría chistoso, ¿no? Que pudieras atrapar a CJ Vean todo el desastre Que estamos haciendo En la ciudad Oh Creo que este es el criminal Este es el criminal Detente Detente Vean Vean la arma que tiene Oye Estoy diciendo que te detengas Oh, más criminales Llegan de la nada Los criminales Me encanta usar esta metralleta En serio Es mi arma favorita En GTA Muera ¿Dónde hay más? No hay nada más asqueroso Que una mujer pandillera No, es broma No, luego me van a matar Es un chiste No No es broma, amigos Ya, ya Está bien Hemos matado a todos Supuestamente hay otros dos Sospechosos Que siguen vivos En una zona de aquí Pero Yo no los veo Me acabo de cambiar De personaje Porque el que tenía puesto Tiene como un pequeño bug Ey, esta es una pandilla Malditos pandilleros Eso fue bastante brutal Estoy de acuerdo Sí, el personaje que tenía Como que tenía un problema Y el problema Era que Cuando ponías Primera persona Se le veían los ojos Como bugueado O sea, se veía medio feo Así que lo cambié por eso ¿Alguien acaba de escapar De la prisión? Ya encontré el autobús Está justamente aquí Vamos a usar otra metralleta Con permiso Oye, también Si están viendo a la policía Y tengo las sirenas Quítense ¿Cómo hay gente en la calle? ¿Qué tontos son? Ah, casi le doy al conductor Vamos, recarga, recarga Vamos a usar esta pistola Solo necesito un buen balazo Esperen Un poco de puntería Ah, ¿cómo no le di? Están bajando Vamos a detenerlos Están intentando escapar Es que no los quiero matar Quiero simplemente ser un policía Correcto, ¿no? O sea, detener a la gente Yo sé que tienen problemas Son humanos Merecen respeto No los podemos matar a todos Esperen Señores, por favor Frenense Están bajo arresto Oye, ese señor Tiene el pelo muy raro Me recuerda a Bob Patiño Por favor Vamos a quitarle el arma Ahí está Ya tengo uno Están llenos de sangre Estos prisioneros Veanlos Detente, hermano ¡No! ¡Lo atropellaron! Lo atropellaron Tengo una idea Tengo una idea Tal vez Tengo que darle un porrazo Listo Y luego Lo que hay que hacer es Ah, no Ya lo maté Yo no quería que murieran Pero bueno Así es esto Hasta aquí voy a dejar Este gameplay Espero les haya gustado Si quieren ver más De esta serie en el canal Dejen su me gusta Y cuando este video Llegue a 10 mil me gusta Voy a subir automáticamente Otra parte de este mod Que la verdad Me está gustando muchísimo Y quiero seguirlo jugando Así que Dejen su me gusta Y cuando este video Tenga 10 mil me gusta Automáticamente subo otro Suscríbete Si no te has suscrito Hasta luego Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!